...del azul, pues, ya de qué te sirve cuando regrese el campeonato, es otro torneo nuevo. De acuerdo. Y como lo jueguen, ¿eh? Porque igual ya no te dan las fechas para el siguiente torneo, entonces dicen, bueno, del 1 al 8, liguilla directo, o, este, pues nos jugamos las últimas 7 fechas y primero y segundo la final, o sea, lo que sea. O sea, Dios, creo que el tener una base sólida, porque hoy en día tiene una base sólida Cruz Azul, o sea, no es, esos resultados, esos números, tampoco es reflexión de la casualidad. No, 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 claro que no. Es algo que se ha trabajado, ha subido de manera gradual. Sí, o sea, estaba como que empezando a llegar a la parte más alta de la curva y se lo frenaron, o sea, volver a llegar ahí. Pero tienes una base sólida, o sea, ya tienes algo que seguramente... Tú porque te cuidas en varios aspectos emocionales, físicos, eso te puede ayudar. Porque aparte, aquí ya los jugadores, ¿no?, tienen que entrenar en su casa, o sea, por supuesto, seguramente debe haber un, ¿no?, un tema de un menú puntualmente especificado, ¿no? Pero, este, ¿cómo lo sigues?, ¿cuándo lo sigues?, o sea, entrenar solo es totalmente distinto. Con aceituna o sin aceituna. Sí, dale, exacto. Exactamente. ¿No? La aceituna, aparte, es buena. Rellena, rellena o no rellena. Claro, exactamente. Agujerado, con hueso o sin hueso, ¿no? Es correcto. Es correcto. Muy bien, mi ren. Es correcto. Es correcto. Es correcto.